cuando tenían 10 11 años pablo vio gonzalo lizondo que nos acompañan y agradecemos por estar acá sufrieron abusos sexuales en el colegio el salvador y hoy y ya hace un tiempo vienen reclamando para que la escuela y la comunidad jesuita que encabeza el hoy papa francisco de alguna manera se hagan cargo y respondan por aquel ocultamiento y por la indiferencia en definitiva que están teniendo hoy que reclaman gracias por acompañarnos nuevamente gracias a gonzalo pablo bien a todo esto se estima que además de ustedes hay un montón de víctimas no de césar fretes que es el docente y tutor del colegio que entre 2001 y 2002 en el caso de 2002 abusó les parece que arranquemos qué pasó por esos años 2002 en este caso que qué fue lo que sufrieron ustedes bueno césar fretes era hermano jesuita es decir era un religioso que era nuestro tutor del sexto grado todos los sextos grados pasaban por él como tutor él estuvo durante seis años entre el 97 y el 2003 en el colegio bueno en su rol de tutor era la persona de confianza donde los chicos iban a hablar por cualquier inquietud que tenían digamos él te sacaban las clases para para tener ciertas charlas bueno particularmente lo que me pasó a mí fueron en un retiro espiritual él entró en mi habitación mientras dormía amanecí en la noche y él me estaba tocando claramente en ese momento no lo entendí lo entendí tiempo después cuando escuché diversas historias de ex compañeros en ese momento estábamos en la escuela todavía pero había rumores de que digamos en esas tutorías que él tenía en muchos casos le pedía a los chicos que se bajen los pantalones diversas situaciones yo recuerdo muchas charlas con él en esos momentos donde él te orientaba la conversación hacia lo sexual te iba llevando te manipulaba claramente te preguntaba cosas totalmente fuera de lugar 11 años 11 años teníamos en ese momento si tenía un modus operandi bastante claro que utilizaba con todos porque por recién decías o sea recibimos un montón de casos de otras víctimas de otras personas que fueron abusadas y lo que es impresionante ver que son más de 20 seguramente y más de 30 quizás es que siempre usaba como esos mismos modus operandi entonces él cuenta de este relato quizás de este espacio de encuentro con cristo que es que era como una especie de retiro espiritual que teníamos dentro del colegio porque era un colegio católico pero a su vez utilizaba este este otro modus que era llevarte a la tutoría donde él estaba solo con vos y también venía esa situación de abuso hemos escuchado otro tipo de situaciones donde quizás hasta en campamentos que quizás éramos todos chicos de 10 11 años y él aprovechaba esas situaciones donde sabía que estábamos que quizás había un poco de vista gorda de parte de los otros responsables porque estábamos más relajados porque éramos todos chicos juntos y él aprovechaba esos momentos para para cometer esos abusos bien y en aquel entonces bueno ustedes son amigos hoy y supongo en el colegio de toda la vida se me interesa también saberlo porque por ahí hay chicos que pueden estar sufriendo algo similar esto es una práctica que por desgracia no es tan extraño ustedes lo podían charlar entre ustedes lo hablaron con algún adulto en aquel momento no para nada de hecho lo que pasó justamente fue que en el año 2003 un grupo de padres fue a quejarse porque sus hijos habían pasado una situación así el accionar del colegio de las autoridades fue trasladar a fretes a mendoza digamos muy encubrieron el abusador básicamente porque no se habló de nada en la comunidad educativa digo no se enteraron ni los docentes ni los padres ni recibimos ningún tipo de acompañamiento para que podamos expresar lo que nos había pasado de hecho en el fondo lo que se promovió fue el silencio por lo cual nosotros escuchábamos rumores acerca de estas historias que unos chicos se habían pasado esto pero claramente nadie se animaba a decir si a mí también me pasó digamos siendo tan chicos te imaginarás que tiene una carga muy grande asumir eso va a animarse a contarlo no hay chines a que perdones de la institución es callar silencio que como bien decías gonzalo el mensaje que les llega a ustedes es callarse y guardarlo algo que no tal cual y tampoco tuvimos esa enseñanza y esa ese aprendizaje que quizás hoy de a poco se está dando mucho más en las instituciones educativas pero en nuestro caso no tuvimos nada de eso entonces quizás por lo menos lo que a mí me tocó vivir personalmente yo lo entendí como un abuso muchísimo más tarde adulto casi recién y si bien a muchos nos estaba sucediendo cosas o nos habían sucedido cosas y seguramente repercutieron mucho en nuestra nuestra vida digamos adolescencia adultez nos costaba entender que eso que nos había pasado en ese lugar tan íntimo y tan privado con esta persona había sido un abuso pero porque nadie nos había hablado nadie nos había enseñado entonces volviendo también a lo que vos decías recién obvio estamos haciendo esto porque lo importante acá es que no le pasa a ningún otro chico a nosotros ya nos pasó pero que no le pasa a ningún otro y si es que además escucho pablo y recuerdo cuando fue el debate sobre el aborto que se hablaba de por qué no más educación sexual formar y en definitiva también es esto no es entender lo que está bien lo que está mal lo que puede hacer un adulto no con un chico si imagínate la locura que algo que pasó perdón supongo ustedes no tuvieron educación sexual interior una escuela no esuita es que tú justamente imagina nuestro caso el que daba las clases de educación sexual era esta persona entonces imagínate la perversión y lo macabro que había en ese sistema que él creaba que obviamente lo que se terminaba generando es que la persona que nosotros no tenía que enseñar nos estaba de alguna forma u otra manipulando para que nosotros creamos que todo lo que lo hacía con nosotros era algo bien algo bueno claro a ver en 2003 lo remueven lo mueven lo mueven de lugar nada más a fretes y lo llevan a otro colegio mendoza eso es increíble salvis gonzaga en la provincia de mendoza y no se explica demasiado ni tampoco se advierte esta persona que no debería estar en contacto con niños con el mando en un colegio no es increíble totalmente de hecho es parte de nuestro reclamo que estamos haciendo es que echar más luz sobre este tema ellos dicen que lo trasladaron y que tenían prohibición de interactuar con menores que no ellos dicen que no estaba en el colegio sino en una comunidad que funciona en esa misma manzana o sea de hecho con nuestro abogado hemos pedido el expediente con la expulsión de fretes porque cuatro años después del traslado él es expulsado en 2007 en 2007 de la iglesia reconoce que había pasado lo que ustedes denunciaban eso no sabemos muy bien bueno expulsan 6 pero no sabemos bien el motivo que ellos ahora dicen esto no obviamente que como no nos quieren dar a conocer la información por eso digo no sabemos porque no sé qué información en aquel entonces cuando expulsaron tampoco dijeron a por eso y por abajo de hecho en charlas privadas que hemos tenido que nosotros hemos ido a hablar muchas veces al colegio bien ellos dan a entender que algo más pasó en mendoza no es que hicieron una investigación de cuatro años para determinar que había abusado de chicos en el salvador porque de hecho no hubo tal investigación porque nadie nos vino a preguntar porque no hubo ningún tipo de equipo psicológico abordando a los chicos no sólo con las familias entonces ahí como hay preguntas que todavía no se responden después de un tiempo hace tres años me comentaban ustedes se animan lo cuentan van y tratan de encontrar algún tipo de explicación que alguien se haga responsable que de alguna manera se subsane también para que no vuelva a suceder algo así qué es lo que dicen ustedes y qué es lo que le responden desde la institución si un poco en ese camino que empezamos a tener los dos que también estuvo estuvo bueno porque nos fuimos acompañando un montón si bien hay otras personas que conocemos muy cercanas que han tenido este tipo de situaciones nosotros dos empezamos a recorrer ese camino de buscar respuestas y chocarnos siempre contra paredes obviamente porque a la hora de tener que ir a hablar primero ya es muy raro que es algo que charlamos mucho que tengamos que ir a pedirles a ellos esas explicaciones o sea siempre tener que ir a su terreno no pero bueno una vez se intenta de poner en ese lugar y decir bueno voy a jugar el juego ellos proponen y fuimos a pedir esas explicaciones tuvimos las charlas con diferentes personas dentro de la comunidad y justamente el quien es hoy la figura máxima de los jesuitas es el provincial era el rector en ese momento es quien decide removerlo a mendoza entonces tuvimos esa charla privada frente a frente y personal con él donde nosotros le fuimos a llevar estas inquietudes que teníamos y de una forma está bastante muy adulta de nuestra parte porque ellos no no terminan demostrando esa quizás madurez a la hora de responder pero también muy ingenua porque nosotros en ese momento todavía creíamos que las respuestas de ellos nos iban a generar algún tipo de reparación aún confiaban él y aún teníamos si sin lugar a dudas por eso fuimos ese día a hablar y yo me acuerdo ese día de salir dolido es poco porque salimos llorando o sea yo por lo menos salí como muy conmovido de no poder entender cómo estas personas que durante tanto tiempo habían tenido ese lugar de confianza y de privilegio dentro de nuestras vidas porque nosotros convivíamos en el colegio casi y los veíamos todos los días nuestras familias los conocen todos nos pudieron responder de esa forma y si obviamente la respuesta fueron excusas formas de escudarse de encubrir todavía más lo que ellos habían hecho y de decirnos que eso fue también creo que de las cosas más dolorosas de que intentemos no hacerlo público y ni hablarlo porque que iban a pensar las familias que iban al que mandan a sus chicos hoy en día al colegio como si eso a nosotros nos debería importar o mover o sea me importan los chicos van en el colegio justamente por eso hablo además que pueden pensar las familias que hay una institución que nos está haciendo cargo de algo que sucedió al interior totalmente y un poco nuestra intención de esa charla fue decirles miren nos está pasando que hablamos con muchos ex compañeros hay muchos que vivieron algo similar que no se animan a hablarlo sabemos que son muchas las víctimas ocúpense ustedes de dar con ellas de disculparse de tomar acciones para resolver esto y la respuesta fue no querer hacer nada entonces bueno por eso nuestra decisión también de hacerlo público bien se sumaron no digo entiendo que por lo menos hay un caso más que ya está en contacto con ustedes hubo otros contactos sí sí son muchos contactos yo creo que hoy en día tenemos más de 20 contactados somos por lo menos 15 seguro desde ya que hay muchos que todavía están procesándolo para muchos enterarse de la noticia fue que baje mucha información de golpe entonces también hay que darse tiempo para procesar todo muchos necesitan hablar con sus familias quizás digamos el proceso de hablarlo lleva tiempo césar fretes murió en 2015 si no me equivoco tuvieron la oportunidad una vez de hablar con él después de aquellos años en que de alguna manera fue tutor de enfrentarlo no yo por lo menos en mi casa enfrentarlo no seguro si por lo menos dentro de mi círculo más familiar sé que sin saber toda mi historia obviamente no en un momento previo había como cierto conocimiento de chésar fretes está en mendoza bueno mi viejo viajaba mucho a mendoza bueno pasó a intentar de saludarlo pero desde el digamos desde la parte más claro empática que tenía sobre una persona que de nuevo en todo lo que era el círculo dentro interno del colegio era un tipo querido entonces mi viejo iba pensando en ese en esa situación lo mismo bueno dentro de campamentos y cosas el tipo se acercaba a veces iba al colegio a mendoza porque el colegio solía visitar mendoza y el tipo se acercaba entonces no tú yo no tuve la oportunidad de volver a hablar pero siempre tuvo ese contacto con ex alumnos bastante constante tampoco no 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 yo no nunca tuve la oportunidad de hablar yo cuando me entero que se muere ahí me golpeó también porque me di cuenta que que sabía muerte impune como uno de los clics que uno va haciendo que en este proceso muy largo también de entender lo que estaba pasando no digo antes decíamos sal es una situación que se repite que ya desgraciadamente parece un cliché casi no la iglesia católica encubriendo dando cobijo o por lo menos en su seno dándose este tipo de situaciones que le dirían a algún chico que es víctima que fue víctima y que quizá ustedes no se animan o se animó que le comunicarían que querrían haber escuchado ustedes en ese tiempo digo no para medio dos cuestiones fundamentales la primera es más allá de que le diríamos a los chicos que le diría a los adultos bien sobre esos chicos y es que les hablen que les enseñen que les explica lo que está bien lo que está mal lo que no tiene que suceder con un adulto que no se puede dejar un chico de 11 años libre o sea en esa libertad de que si te dicen bajate los pantalones te lo bajas porque nadie te dijo que eso no lo tenés hacer con un adulto que ni siquiera es tu familiar eso para empezar yo me parece que hay una responsabilidad muy grande de los adultos en general en todos los circuitos educativos que por lo menos nosotros no la tuvimos y por eso ya estamos acá sentados que espero que esté cambiando y sé que en un punto está cambiando entonces eso me pone contento y por otro obviamente como como factor principal digamos de mensaje que es un poco lo que siempre intentamos dejar es que que sabemos que cuesta un montón hablar es doloroso sabemos que hay como miedos hay vergüenzas pero hablar es primero que nada es sanador suena un cliché pero es real uno se saca una mochila enorme encima está mucho más tranquilo en cuanto a cuestiones que por ahí antes escondía empieza a analizar otras cosas hacer terapia o si no las está me recomiendo hacer terapia pero haciendo terapia no empieza como a descubrir un montón de cosas hablarlo con personas que querés también es el liberador porque te das cuenta que te entienden que te acompañan que están ahí nadie se va a poner en tu contra nadie no te va a creer hay casos en los que sí pero creo que todos estamos siempre de acuerdo con que con que las víctimas necesitamos ese apoyo necesitamos poder hablar lo dejamos por expresarlo y también creo que es importante sí como como mensaje digamos de esto de hablar que se sientan acompañados porque digamos no no son los únicos una vez piensa que lo que le pasó es tan único y por eso también se avergüenza y por eso le da miedo y la verdad que somos un montón de personas las que nos pasó eso y hay que sentir y sentirse acompañado y sentir que el otro está ahí porque porque es necesario que esté bien te coincido plenamente de hecho es algo que hablamos un montón con él siempre reforzamos y con nuestros ex compañeros también digamos la importancia de hablar y también la importancia de que cada uno tiene sus tiempos viste son temas muy muy difíciles y tampoco uno tiene que presionarse digamos a avanzar más de lo que uno puede no es como como uno tiene que de a poco llevar llevar estas cosas y digamos pero siempre si uno puede ponerlo en palabras por lo menos con un entorno más cercano de confianza es muy liberador que muchas veces se dice eso no de por qué se tarda tanto con la solución en instante pero bueno no es fácil no no para nada muy chicos no ha hecho te iba a decir justo esto cuando él decía se me vino a la mente de que está como muy muy puesto en estos casos de por qué hablas ahora de hecho nos ha llegado a nosotros los de esos comentarios porque 20 años después lo mismo sabemos que personas cercanas a nosotros que fueron a contar esto y por qué recién ahora porque sí porque recién ahora podemos hablarlo porque ahora tenemos la adultez la maduración la fuerza la energía para poder hacer frente a esto lamentablemente durante mucho tiempo en tu vida permaneces callado porque no tenés esa fuerza no tenés esa energía no tenés la madurez para hacerlo y en ese sentido obviamente que esto de que se le recomendaría un chico que tengas tus tiempos también obvio no es no eso no es obligatorio hablarlo obvio que hablar es sanador pero bueno cada uno tiene sus tiempos pero que no es culpable que en definitiva cuando lo hable probablemente por ahí puede liberar esa situación imagino debe ser sentirse culpable de algo que evidentemente no exacto la culpa y la vergüenza nosotros sostenemos que tiene que estar al otro lado así que eso es muy necesario si sufrí sufriste o conoces a alguien que sufra violencia o abuso no dudes en denunciar llamando al 137 al 144 las 24 horas del día los 35 365 de 10 días del año y bueno un poco como como gonzalo y pablo contar tu historia aunque sea privado y no contar lo público como hicieron ustedes que aún así tiene mucho valor justamente para que otros animen gracias por acompañarnos por acompañarnos perdón y esperemos que salen se haga cargo para que sí muchas gracias